Hoy quería hablarte con imágenes para decirte la solución a todos tus problemas. A todos nuestros problemas en realidad. La solución es muy sencilla. Se llama amor. Creo que un error que cometemos todos es pretender que el otro o los otros solucionen aquello de lo que no somos capaces. Buscamos fuera para rellenar aquellos huecos que no sabemos cómo llenar nosotros mismos. La verdad es que somos seres perfectos y completos en sí mismos. Y no necesitamos buscar en los demás para que nos arreglen lo que no somos capaces. Sino para amar más todavía. Si te amas, si amas, te aseguro que todo funciona. Con pequeños detalles te irás dando cuenta de que tienes todo lo que necesitas. Eres todo lo que necesitas. Todo encaja, todo funciona, todo sale como tiene que salir. Y brillas, y ríes, y bailas, y no te importa nada de lo que piensen los demás. No pones tu valor en las manos de ellos, sino en las tuyas. Te haces responsable de ti mismo. A veces nos olvida con tanta rapidez y empezamos a demandar y a ser caprichosos con mucha facilidad. Yo te aseguro que cuando más amada me he sentido ha sido cuando no he buscado nada, no he esperado nada, he vivido la hora, he dado las gracias, he confiado a ciegas en la vida y he dejado las quejas fuera. Es gracioso porque es fácil saber la teoría, pero no tan fácil aplicarla en la práctica. Si no sabes cómo hacerlo, los niños te harán verlo. Ellos te dicen te quiero, te besan, te abrazan sin esperar tan siquiera una sonrisa por tu parte. Lo dan todo y nosotros perdemos la inocencia por el camino. Si eres capaz de recuperarla, ver dónde está dentro de ti. Si eres capaz de amar sin condiciones, lo tendrás todo. Porque ya tienes dentro de ti todo para ser feliz. Deja que salga. Una vez más, gracias por dejarme compartir esto con vosotros. Gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias. ¡Gracias!